Hola a todos y todas. Mi nombre es Gabriela y hoy vamos a conocer sobre TED-ED, cómo crear las lecciones interactivas en esta plataforma. El primero que es TED-ED, TED es una plataforma que permite crear lecciones personalizadas, tomando como punto de partida los videos de TED o los videos que se encuentran en YouTube. Seguramente en algún momento de nuestras vidas hemos visto algún video de TED y algunos son sobre diversos temas, sobre educación, tecnología, entretenimiento, ciencia, economía. Hay diversos temas que se manejan en TED, que es esta serie de conferencias que se hacen. Hay también otro que es el TED Talks y hay en diferentes países, hay una que es versión latinoamérica. En UPC también se han hecho una vez una serie de TED, UPC específicamente. Pero además este TED tiene una plataforma que es la que vamos a conocer hoy día, que se llama TED-ED, donde permite buscar estos videos. En la plataforma ya hay videos de TED, podemos tomarlos, si hay una colección con esos videos, podemos tomar alguno de estos y crear lecciones personalizadas en estos videos. O también podemos colocar el link de algún video de YouTube que quisiéramos introducir aquí en TED, también lo podemos hacer. Cuando se hagan las lecciones en TED, siempre esta plataforma te indica cinco partes, que es la que uno debe de llenar para que los estudiantes puedan resolver. Empieza desde Let's Begin, que es una introducción al tema, uno puede colocar alguna pregunta abierta para que los estudiantes puedan participar. La segunda es Think. Esta sección permite introducir, incorporar, mejor dicho, preguntas de, pueden ser de opción múltiple para marcar, o de pregunta abierta, simplemente para dejarlo ahí y que se pueda discutir en clase. Cuando uno responde, el estudiante responde a estas preguntas, nosotros podemos ver si ha sido correcta o incorrecta la respuesta que le ha dado. La segunda, la tercera, perdón, la tercera sección es Deep Deeper, y que acá podemos colocar alguna información adicional para que el alumno complemente lo que está viendo. Puede ser algún enlace, algún link de algún libro, de algún, de repente, otro video, algún artículo de investigación, o cualquier otro documento que quisieramos agregar para profundizar el video que se está viendo acerca del tema. La cuarta es Discast, que podemos colocar alguna pregunta libre, y para ellos lo pueden contestar también como texto, o en clase, si estamos de forma sincrónica, se puede dejar la pregunta y se discute en el mismo momento en que se está transmitiendo el video. Y la última sección, que es And Finally, que ahí pueden colocar también algún otro, de repente, conclusiones del video, o puntos principales a tener en cuenta, ¿no? O algún resumen del tema que están viendo. Entonces, son estas cinco secciones, cinco partes, que consta cada lección. Ahora que vamos a ir a la plataforma, van a ver que cuando uno utiliza un video, automáticamente luego se abre esta lección con estos cinco puntos. Y ya el docente es el encargado de estructurar cada una de estas, de colocar el contenido en cada una de estas secciones, y el estudiante las responde. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, cada una de estas lecciones, como les decía, igual se pueden editar, ¿no? Se pueden editar con el tiempo, si uno lo ha hecho, luego lo podría editar, cambiar la pregunta, la respuesta. Una vez que ya está terminado el video, es que eso lo podemos compartir, se puede enviar el link a los estudiantes para que participen, y hay la opción también de que, por ejemplo, ustedes lo pueden compartir para que el estudiante ingrese con cuenta o sin cuenta. Entonces, podrían elegir ahí cualquiera de las dos, para que ustedes vean quién está respondiendo y quién no, o simplemente pueden entrar de manera libre sin necesidad de que se creen una cuenta en TED. La ventaja de hacerlo desde aquí, desde esta misma plataforma, es que luego pueden ver la participación de los estudiantes, pueden ver cuántas respuestas han sido las correctas, si han participado o no, y la ventaja más grande es que es de uso libre, no hay ninguna restricción en TED, no hay una cuenta premium, digamos, donde hay más funcionalidades, sino que toda la plataforma es libre, uno se lo crea con cualquier correo, ingresa y ya empieza a crear. Entonces, vamos ahora a TED.ED, yo ya había ingresado, así como lo ven, pueden entrar desde Google, ponen TED.ED y el link que les sale ese es, ed.ted.com. Esta es la plataforma, muy sencilla al inicio, y tiene tres partes, tres secciones que está dividido, que es Discover, Create y Support. En la primera, pueden ustedes encontrar las lecciones que han sido creadas, que ya están creadas y que ustedes la pueden utilizar. No sé, por ejemplo, aquí en Lessons, van a encontrar ya, hay diversos temas, ustedes pueden buscar aquí por tema, por ejemplo, acá está por tema, pueden buscar por arte, negocio, salud, literatura, Teaching and Teaching Thinking, por ejemplo, supongamos que vamos a buscar algo sobre Science and Technology, aquí también vamos, por ejemplo, a Life Science, y acá están, hay videos ya, hay videos, acá pueden seguir filtrando, si quieren, el nivel de estudiante, acá hay más filtros, acá pueden elegir el tema, y a la derecha eligen por qué filtro quieren, el estudiante, el Student Level, si quieren para primaria, secundaria, universidad, pueden elegir también College, por ejemplo, University, para solamente ver videos que van dirigidos a este sector, que sería la universidad, bueno, y acá pueden ordenarlo por, si quieren, el más nuevo, el más visto, el menos visto, etcétera, ¿no? Por ejemplo, vamos al más nuevo, y aquí está ordenado del más nuevo al más antiguo, cada video cuenta con una cantidad de vistas, acá pueden ver cuántas vistas ha tenido, y si ustedes desean elegir uno de estos videos, simplemente lo seleccionan, y ya pueden tener la elección completa, vamos a entrar ahora a uno de ellos, ¿ya? Ojo que aquí, casi todos son en inglés, ¿no? Si es que van a utilizar alguno en la biblioteca, que está aquí en Discover, ya están en inglés, ¿no? Por ejemplo, vamos a entrar, a ver, a este, a este video, ¿ya? A ver, este habla, a ver, should you donate, your DNA, should you cure, entonces, aquí como ven, este video ya está, acá tiene, let's begin, tiene como algún resumen, de qué se trata, ¿no? Acá, acá ven, como un breve fragmento de lo que trata el video, la otra parte, bueno, que este es Watch, para ver el video en sí, le dan Play, y acá pueden ya ver, este video dura 5 minutos 48, ¿no? Entonces empieza a correr, y luego, acá tienen al costado otras partes, como es Deep Deeper, automáticamente el video corre a la derecha, para que ustedes puedan leer las preguntas, y luego tienen otras de, de discas, bueno, aquí no, todavía no ha habido nadie que ha entrado, ¿no? Entonces, igual podrían utilizarlo, ¿no? Podrían utilizarlo, si es que desean, alguno de la biblioteca, estas son series, que están ordenadas, también, podrían entrar, ingresar dentro de estas series, y ver, si algún video les, les sirve para sus, para sus cursos, y acá hay, también hay un blog, donde pueden ver los últimos artículos, actualizaciones sobre TED, pero si quieren crear una lección desde cero, van aquí a Create, y entran a la primera sección, a Lesson. Una vez que estamos acá, el primer paso, y acá les dice, crear un video es fácil, primero, es encontrar un video, luego, se añaden las preguntas, luego adicionales recursos, luego se comparte la lección con los estudiantes, y luego se puede verificar el progreso. Entonces, podemos elegir un video de, dentro de la colección, como estábamos viendo, o buscar en YouTube. Si estamos en YouTube, y tenemos algún video que queramos utilizar, lo podemos colocar aquí, ¿no? Por ejemplo, vamos a buscar, en TED, por ejemplo, vamos a buscar algo de inteligencia artificial, y aquí, como ya se va a buscar dentro de YouTube, la plataforma, o si lo buscamos en español, acá ya sí van a salir videos en idioma español, ya pueden salir. Entonces, como ven, lo busca en toda la plataforma, busca también en YouTube, ¿no? Por ejemplo, supongamos que queremos este video. Si queremos este video, simplemente le damos click, nos muestra, acá podemos tener como una, pista previa, acerca de lo que se trata, inteligencia artificial. Entonces, si es que desean usar este video, le dan continue. Yo ya tengo una cuenta acá. voy a loguearme. Listo. Logueo y listo. Entonces, ya está el video. Entonces, acá ya dice, empieza a crear tu contenido aquí, y esas son las cinco partes que les decía, que va a aparecer siempre. Cada vez que ustedes seleccionen un video, o coloquen la URL de YouTube aquí, puede ser cualquier video, no necesariamente de TED. Cualquier otro video que encuentren en YouTube, lo pueden agregar aquí, y entonces empiezan con Let's Begin, le dan click, les abre una caja de texto, donde ustedes pueden colocar la información que ustedes deseen. Y acá hay otras opciones también para el texto, para modificarlo, por ejemplo. Voy a poner acá, un texto rápido, y está. Vamos con la segunda, que es Think, les decía que acá pueden agregar dos tipos de preguntas. La de opción múltiple, o la de respuesta abierta. Si vamos con la opción múltiple, por ejemplo, ¿En qué año? ¿En qué año? ¿En qué año? ¿En qué año? Voy a inventar una. Voy a poner acá, por ejemplo, 2000, voy a inventarme años. Supongamos que acá, presionando estas, ustedes indican cuál es la correcta, vamos a poner que es la primera. 1956. Acá pueden seguir agregando muchas otras más respuestas, opciones, y aquí pueden ustedes colocar el tiempo, justamente donde se menciona, ustedes pueden señalar. Supongamos que justo en, terminando el segundo 16, es que indican en qué año inició toda la inteligencia artificial. Ok, entonces ahí lo seleccionan para que el alumno vaya viendo en qué exactamente, dónde se va a ubicar esa pregunta, ¿no? Listo, lo guardamos. Por ejemplo, también pueden dejar una de opción abierta. Vamos a ir colocando una opción abierta, save, y ya está, y así van a ver las preguntas que ustedes vayan colocando, esto igual lo pueden cambiar, si se confundieron de una, lo pueden subir, lo pueden bajar, ven, y automáticamente la numeración se ordena. puedo ingresar otra más, por ejemplo, vamos a inventarnos, para que vean cómo es que se ve, supongamos que la B es la respuesta correcta, y que esta se ubica en el, en el, al minuto. Listo, está el minuto, save, y está. Entonces, ahí sí van a empezar a ver las preguntas en Think, en Dig Deeper, les decía que acá pueden añadir más información, ¿no? Podrían añadir una URL, por ejemplo, podrían añadir alguna imagen, algún texto, que esta información va, como acá, su nombre mismo lo dice, es información complementaria al video, ¿no? De repente tienen alguna, alguna investigación, por ejemplo, vamos a buscar alguna, alguna investigación, pongamos que este artículo nos interesa, ¿no? De cielo, entonces, simplemente copiamos el link, vamos acá, acá, podemos hipervincularlo también, ¿no? O podemos, le damos aquí, lo podemos hipervincular, save, y ya también el artículo está aquí, hipervinculado, guardar, y ya está. Entonces, el estudiante, podríamos quitar el link también, y ya está hipervinculado, le dan clic acá, y ya, ya, los llevaría al artículo que ustedes han colocado. En Discast, pueden colocar alguna, algún tema para debatir, ¿no? Por ejemplo, de repente, el futuro de la inteligencia artificial, por ejemplo, acá está ya para la discusión, Discast, and finally, acá pueden agregar, lo que les decía, algunos puntos ya para cerrar el tema, ¿no? Algunas frases para concluir, de repente algún resumen del video, y acá lo pueden, acá lo pueden colocar, ¿no? Yo me estoy inventando acá algunos puntos, pero ya ustedes pueden colocar algunos, algunos puntos clave del video para que ellos lo tengan presente. Entonces, una vez que han terminado de llenar cada una de estas secciones de la lección, entonces, pueden ya publicarlo, acá igual tiene más opciones para que vean una, para que lo vean previamente, en Preview, para que vean como resumen y otras opciones más. Si ya está listo, le pueden dar, vamos a darle Preview, para ver, para que vean cómo es que se ve. Entonces, así es como lo van a ver los estudiantes, acá van a ver el nombre del docente que lo está creando, no, acá van a ver el video, la primera, bueno, Let's Begin, que les decía que esto siempre es como el, algún texto de apertura, el video. Think, aquí están las preguntas que hicimos, ¿no? Y lo van a ver así, los alumnos lo pueden marcar, ahí está, Indy, que acá le va a salir igual un texto para llenarlo, para que lo puedan conversar en clase, y eso también es para marcar. Dig Deeper, que acá les va a salir también la información en Discuss, que se arma como un foro, ¿no? Ponen Start Discussion, y acá pueden, los estudiantes armar como un foro, aquí en ese mismo video, y finalmente, ya los puntos que ustedes coloquen. Entonces, si ya está ok, pueden volverlo a editar, si algo no les gustó, y si no, ya le damos Publicar, ¿no? Ya una vez que está en Publicar, y acá es donde les decía, que quieren que los estudiantes accedan a esta lección, registrándose necesariamente con una cuenta de TDD, o no es necesario que se registren con una cuenta de TDD. Entonces, ustedes pueden colocar ahí qué punto es el que desean, yo le voy a poner que no requiere que se registren, y listo. Ya la lección ha sido publicada, y si voy yo aquí a la página en Manage, acá voy a poder ver yo cuántas lecciones he creado, por ejemplo, aquí tengo que ayer, por ejemplo, tenía una, no había empezado una lección, aquí tenía otra que también en Jale, por ejemplo, de YouTube, puse el link de YouTube, y si lo abren pueden ver aquí, por ejemplo, para ir llenando las secciones, publicados dos, acá yo tenía una, por ejemplo, publicada, supongamos que es esta, vamos a entrar a esta de acá, y si ya hay alumnos que han intervenido, les va a salir esta opción, por ejemplo, esta, acá nadie ha intervenido, por ejemplo, acá indica que los estudiantes todavía no han trabajado en esta lección, pero en esta, sí, entonces, se activa esta opción, Review Student Work, ingresan aquí, y les va a salir ya como el dashboard de los estudiantes que han participado, por ejemplo, acá hay un estudiante que se llama Lu, ingresó ayer, por ejemplo, a las 7 de la noche, y acá indica que ha respondido dos, de las dos preguntas, ha completado las dos, las dos han estado correctas, correct first, las dos, ¿no? Les faltó la discusión, no ha habido respuesta, y también acá se pueden revisar las preguntas, ¿no? Sí, acá, Student Responses, se van a Review, y pueden ya conocer, aquí, pueden saber exactamente qué es lo que ha contestado la alumna, ¿no? Acá contestó correctamente, bueno, en Discast no contestó nada, ¿no? Como ven, está libre, pero, tienen esta opción que ya cuando un alumno termina, ya, la plataforma les va a dar, les va a dar la opción de saber quiénes han participado y quiénes no, ¿no? Y bueno, el otro video que teníamos, que no, bueno, ese estaba completado, publicados, draft, ¿no? Entonces, todos los videos, ese es el video que estábamos trabajando ahora, para que lo envíen a sus alumnos, igual ponen share, y le pueden enviar este link, ¿no? Este link de acá, se lo envían a sus estudiantes, igual, o pueden enviarlo también desde acá, colocan el email, aquí, y algún texto, para que les llegue directamente a los estudiantes, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite esta plataforma? Nos permite poder crear alguna lección interactiva con los estudiantes, más que nada, aplica bien, y como lo han venido usando en otros países, en esta época de educación, que estamos todos totalmente de forma virtual, es que, por ejemplo, en sesiones sincrónicas, va muy bien, porque pueden todos estar viendo el video al mismo tiempo, todos lo deben ver desde la misma plataforma, para que no tengan distracciones, a veces cuando lo ven dentro del mismo YouTube, los videos que están al costado, nos distraen, y quieren entrar a otros videos para ver, entonces lo que permite esto es que todos lo vean desde la misma plataforma, y que, al ver este video, puedan ir respondiendo las preguntas conforme el docente lo ha puesto, ¿no? así no hay distracciones, no hay distracciones, entonces el mismo, lo están viendo juntos, el mismo docente puede indicar, bueno, ahora vamos a think, vamos a responder las preguntas juntos, y todos pueden trabajar de manera, de manera colaborativa, ¿no? Acá, por ejemplo, cuando hay alguna pregunta, se marca en amarillo, ahorita ya la pasó, pero, si no se marca en amarillo, ¿dónde es que pueden encontrar las preguntas? ¿no? ¿no? puede, puede funcionar bien, como les decía, en sesiones sincrónicas, todos pueden trabajar a la misma vez, todos ingresan al link, y pueden también discutir en este mismo instante, en Discast, se abre como un foro, y todos pueden, mientras ven el video, pueden ir escribiendo de manera simultánea, en este foro, y pueden participar, ¿no? Y todo se hace dentro de la misma plataforma, y luego el docente puede obtener el dashboard, las analíticas de quiénes han participado, quién respondió correctamente, o quién, quién participó en la, en el debate, ¿no? Y pueden verlo bien detallado. Así que los invitamos a usar TED-ED, a ver cómo lo pueden aplicar, incorporar en el curso, en las sesiones de clases, si es que usan videos muy seguido, de repente por ahí han incluido algún video de TED-ED, entonces ingresen aquí a la plataforma, quizás ya está el video con las lecciones listas, en Discover, de repente ya está algunas lecciones ya hechas, y las pueden ustedes incorporar a su curso, así que los animamos a seguir explorando TED-ED, y cualquier consulta ya saben qué, nos pueden preguntar en las asesorías que estamos de lunes abiertes. Gracias. 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 Gracias.